La selección nicaragüense Sub-10 ha iniciado sus prácticas con miras al Panamericano de la especialidad que se disputará en Costa Rica arrancando el 26 de octubre. Participarán las selecciones de Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, Brasil y Nicaragua, que es el equipo con tres campeonatos ganados de forma consecutiva. Angélica Ramírez integra el cuerpo técnico y suma experiencia a nivel internacional en este tipo de torneos, donde el objetivo sigue siendo obtener la medalla de oro. Gracias a Dios, cada uno de estos muchachos desde que vinieron han demostrado su habilidad y con qué hambre ellos vienen acá a querer representar la selección de Nicaragua. Se muestra que están ellos trabajando allá acá al rincón de Nicaragua, entonces con la convocatoria que hizo la Federación Geniva, pues no está tan fuera, ¿verdad? Y miramos pues que vamos nosotros a una gran competencia de ese torneo Panamericano que está próximo aquí a Costa Rica. Los muchachos para aquí están muy talentosos y aparte que trabajan ellos en defensiva, ofensiva, todos pichan y eso es lo mejor de ellos. Bueno, usted ya ha conseguido medallas a nivel internacional, seguramente el objetivo es ese también en este torneo. Pues sí, gracias a Dios pues que se le dio a uno la oportunidad y el trabajo que se ha hecho colectivamente con el cuerpo técnico es lo que ha ayudado a enriquecer en ellos. Ya gracias a Dios pues yo estuve al mando en el 2017-18, traímos la medalla de oro con el campeonato y el objetivo es mantener esa medalla. Estos pequeños peloteros vienen de todas partes de Nicaragua, ya disputaron el campeonato nacional y ahora les toca este torneo a nivel internacional. Ellos al igual que todo deportista se entusiasman con la victoria y sueñan con una carrera exitosa dentro del béisbol. Bueno, significaba para mí una buena oportunidad para representar a Nicaragua. Y sos zurdo, te gusta lanzar, te gusta todo lo que es el béisbol. Sí, también espero, mi sueño es llegar a la Grandes Ligas. Y bueno, ¿cómo has visto a tus compañeros? ¿Cómo has sentido al equipo? Lo siento bien, todos son buenos, todos son de mi categoría. ¿Y ya tenés las ganas de que comience el torneo para comenzar a jugar? Sí, eso es lo que quiero y ser campeón. Me siento bien de estar aquí presentando a Nicaragua y compartiendo con mis amigos aquí y todo eso. Comentame también, ¿qué posición jugás? ¿Cuánto tiempo tenés ya de estar dentro del béisbol infantil? Juego, posición, pitcher y primera base. Nicaragua debutará en el torneo el sábado 26 de octubre como rival, el Combinado de Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias!